Muchas gracias, señor. Muy amable, adiós. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Ay, Raúl, qué lindo que eres, qué romántico! ¡Me mandó flores! Él es así, mamá, es tan lleno de detalles, es un romántico hermoso. Pero te agarro que lo voy a llamar para agradecerle. ¡Ay, qué lindo que es! ¡Aló! ¡Ay, mi amor, gracias! ¿Gracias por qué? ¿Qué hice? Mi amor, no te hagas. ¿Esas gracias son de agradecimiento o gracias de ironía? No, no, es gracias de gracias, están bellísimas. ¿Quiénes están bellísimas? Tú sabes. No, no sé. Mi amor, si te sigues haciendo el tonto, me voy a molestar. La verdad, mi amor, no entiendo nada. ¿Tú no me mandaste rosas? No. ¡Ay, no puede ser! Mi amor, ¿quién te ha mandado flores? Ahorita te llamo. Mamá, no me digas que esas rosas te las mandó. Mi plan es perfecto. Primero la Miss Villafuerte recibe flores. Y luego... ¿Quién te mandó esas flores? Ay, no sé. No, no sé. ¿Para qué pregunto? Yo sé perfectamente, Miguel Ignacio. ¿No es cierto, mamá? Ni idea. Mamá. Hijita, vino un joven, preguntó por mí y me entregó este ramo, pero así, sin tarjeta. ¿Cómo no va a tener tarjeta? Pues, mamá, debe haber que se ha caído por algún lado. Yo no sé ni para qué te pregunto. Fue ese tipejo, no necesito tarjeta. Ay, qué malcriada. ¿Cómo sabes? Lo presiento, lo huelo. Será divina. Aló, mi amor. No, nadie me envió unas flores. No, a mi mamá le enviaron flores. Tu amiguito, Miguel Ignacio. No, sin tarjeta. ¿Qué cosa? ¿Tú le enviaste las flores a mi mamá? ¿Por qué no puedo mandarle flores a mi suegra? Es lo que cualquier buen yerno debe hacer, ¿no? Miguel Ignacio, ¿qué estás haciendo? Raúl te mandó las flores. ¿Fue él? Bueno, tampoco tienes que sonar tan decepcionada, ¿no, mamá? No, mi amor, no estoy decepcionada. Lo que sucede es que me parece extraño que un yerno le envíe rosas rojas a su futura suegra, ¿no? No, Miguel Ignacio. No debes mandarle flores a mi suegra. Ella tiene que ser sagrada para ti. Sana y sagrada. Sí. Un momento, me está entrando otra llamada. ¿Aló, Viviana? ¿De qué color fueron las flores que le mandé a tu mamá? Eh, eh, un momento, por favor. Miguel Ignacio, ¿qué flores le enviaste a mi suegra? ¿Rosas rojas? Pero, Miguel Ignacio, esa es una invitación a la pasión. Pudiste mandarle, no sé, a Margarita, Floripondio, es un cactus, pero ¿rosas rojas? Un momento. Eh, aló, Viviana, le mandé rosas rojas. ¿Por qué? Por, eh, un momento. Aló, Miguel Ignacio, le dije a Viviana que yo le había enviado las flores a mi suegra, pero ¿cómo un yerno le va a enviar rosas rojas a su suegra? ¿Mi amorcito? ¿Viviana? Dime. No apretaste bien el botoncito. Ah, 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 aló, eh, eh, no me lo he equivocado. Acabo de reconfirmar dos cosas. Que mi novio es un baboso y que Miguel Ignacio está tratando de enamorarte. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Muy amable. Adiós. ¡Tiramisú! Ay, me muero. Lo máximo, Miguel Ignacio me ha enviado tiramisú porque ya sabe que es mi postre preferido. Ay, qué hombre para más detalloso. Es un bello. Me lo voy a poner y si no me muero, me mato. Mi amor, son para ti. Raúl, muy tarde para arreglar las cosas, mi mamá acaba de recibir un tiramisú que lo mandó tu amiguito. ¿Se puede mandar tiramisú? Sí, se puede mandar tiramisú y le acaba de mandar un tiramisú, pero yo voy a hablar con Isabel y le voy a contar todo lo que está haciendo su esposo. ¿Tú no puedes hacer eso? Por supuesto que sí. Isabela, tengo que hablar contigo. ¿Qué cosa quieres, chiquita? Algo importante. Lo que es importante para ti no necesariamente es importante para mí. Créeme, es importante para las dos. Lo dudo. A ver si puedes seguirme el paso. ¿Ah? Que me sigas el paso, pues. Yo no voy a interrumpir mi rutina por tu culpa. Ya, ok, ok, ok. Está bien, Isabela. Escúchame. Tú y yo no somos amigas, ¿ok? Y yo, a mí no me importa lo que pase con tu matrimonio o con Miguel Ignacio, pero lo que pasa... ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Me vas a hablar de mi esposo? Ah, sí, te voy a hablar de Miguel Ignacio. ¿Qué tiene? Por favor, ten mucho cuidado con lo que dices, chiquita, porque mi gordito es sagrado. Bueno, mi mamá también es sagrada. ¿A tu mamá? ¿Y a mí qué me importa tu mamá? Por favor, ¿qué quieres? Yo no quiero nada. Entonces, ¿para qué me interrumpes? Ay, después de tantas atenciones que me ha hecho Miguel Ignacio, creo que le debería preparar algo rico. ¿Qué le gustará? ¿Qué le gustará? ¿A cómo es bellaco, señora? Me parece que está un poquito verde todavía. Gracias, Rebeca Villafuerte. Charo Flores, mucho gusto. Ceñito, ¿me da un kilo de papaya, por favor? No vives por acá, ¿verdad? Primera vez que te veo. Bueno, yo estoy viviendo ahora en Trujillo y he venido aquí solo para el matrimonio de mi hija. ¿Qué? ¿Tienes una hija en edad de casarse? No pareces. En edad de chapar su último tren. Yo la tuve muy jovencita. Bueno, ahora espero que ella sepa escoger mejor que yo. Ay, lo siento. Te salió mal el marido. Una historia de la cual preferiría no hablar. Tú debes tener una linda familia. Sí, la verdad que tengo tres hijos maravillosos y una hermosa nietecita. ¿Qué? Sí. ¿Tienes una nieta? Sí. Ahora soy yo la sorprendida. ¿Cómo vas a tener tu una nieta? Ay, bueno, lo estuve muy jovencita. Apenas salí del colegio. Bueno. ¿Y qué tal? ¿Tu marido te salió bueno? Ah, es una historia muy larga. Bueno, salió con otra familia. En fin. ¿Qué? Ah, no, qué horror. ¿Qué les pasa a los hombres ahora? Esto es increíble. Mira, Charito, tú eres una chica muy linda. Así que yo sé que en alguna parte hay un hombre para ti. Ah, ya lo encontraste. Y también lo perdí. Se fue con una chica más joven. Maldita desgraciada. Maldita desgraciada. Gracias por ver el video.